Mi gente, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy jueves aquí en Cocina en Casa. Miren, yo les había contado a ustedes que hoy vamos a hacer lo que es un pastel de piña. Pues tuve un pequeño inconveniente, así que dije yo, bueno, si me pongo a hacerlo, creo que me va a tardar mucho tiempo, me va a terminar no haciéndolo bien, me va a tener que aguantar marloncito más tiempo y no va a querer. Entonces les voy a hacer una receta que es bastante fácil, siempre conteniendo piña, porque la verdad que no podía dejar la piña a un lado con esta receta. Deliciosa. Y los ingredientes que vamos a usar el día de hoy son azúcar, tres huevos, porque vamos a hacer un merengue, ¿verdad? Vamos a hacer merengue con estos dos ingredientes. Por acá tengo unas galletas que son mis favoritas para tomar café, pero no me había fijado, les voy a enseñar el empaque porque se las recomiendo, la verdad que son un espectáculo. Pero yo no me fijé y las compré y yo pensé que eran las originales que siempre compro, que son de coco y estas en sí, sí se sabor naranja. Y no me fijé, pero probé una y quedó súper rica, el sabor se siente bien rico, entonces las voy a utilizar porque igual lo que necesito es, la voy a poner acá porque la llevo a mi piquita después para comérmela con café. Voy a triturarlas bien porque esto va a ser como la base de lo que voy a necesitar. Por acá tengo un poco de amareto, el amareto es un licor que ustedes compran en el supermercado, en la área de los licores. Tengo leche, tengo lo que es la piña, tengo piña enlatada, si ustedes tienen piña original en su casa, o sea, piña verdadera, no... ¿Qué? Sintética, no, no es sintética. Esta es piña de verdad también, pero contiene químicos, está procesada, exacto. Que puedan conseguir la piña, como dicen, orgánica, natural, sin absolutamente nada, pues súper bien también. Esta me gusta porque ya viene con su juguito y viene ya, le quitaron la parte de en medio y todo, entonces nos puede ayudar a decorar más lo que vamos a hacer. Y tengo unas fresas. Por aparte tengo una bolsita de crema chantilly, que ustedes la cuentan en el super, vienen en unas cajitas rojas, y lo único que tienen que hacer es agregar el sobrecito de la crema chantilly con lo que es la leche y le voy a agregar un toquecito de amareto para poder darle sabor. Así que para comenzar, lo primero que voy a hacer va a ser mi merengue, ya que el merengue tiende a tomarse un poquito más de tiempo porque el resto de los ingredientes no. Y voy a ir para el merengue, lo único que necesitamos es lo siguiente. Tres claras de huevo, doce cucharadas de azúcar. Si ustedes tienen limón en la casa, le pueden agregar un chorrito de limón para poder mantener la blancura. Si no lo tienen, no es necesario, no lo tienen que agregar, no se preocupen. Ahora bien, no voy a ensuciar otro, la verdad, para qué. Voy a agarrar por acá y voy a ir haciendo uno por uno. Entonces, vamos a sacar nuestro bol. Vamos a ir poniendo solo las claras. Pero no se me... Nada más las claras. Esta receta de merengue ya la he hecho bastantes veces. En la página de Cocina en Casa HN, ustedes la pueden encontrar en Facebook, ahí está. Pero estos son los únicos ingredientes que ustedes necesitan. Tres claras de huevo y van a necesitar lo que es doce cucharadas de azúcar. Me lavé bien las manos primero porque voy a manipular los huevos. Hay personas que pueden pasarlo de un lado para otro con la cáscara. Fíjense que yo puedo, pero no siempre me va a salir bien. Se puede romper la yema. Y si se me rompe la yema, pues quedamos en nada porque no tengo más huevos, solo esos tres. En realidad se las mandé a pedir a mi abuela prestados a la casa de ella. Esa es la ventaja que tengo. Tengo a mi avi... Yo le digo avi. Tengo a mi avi al lado mío, así aquí en la oficina. Entonces me salva cuando necesito algo que no tengo por acá. Voy a... Vamos a agarrar ahora. Algo muy importante cuando ustedes hagan este merengue. Cuando estén haciendo este merengue, todos los utensilios que ustedes vayan a utilizar tienen que estar totalmente limpios, muy, muy limpios. Y tiene también, tiene también que estar totalmente seco. Si por alguna razón sus utensilios de trabajo están mojados, créanme que no le va a funcionar lo que es la mezcla. Así que lo voy a poner bien rápido. Y lo que voy a hacer primero es a que nuestras claras de huevo, que ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí me trajo un necesito juguito. Ahí viene Basi para ayudarme. Venite, Basilio. Para ir explicando. Me va a quitarte acá el basurero y todo. Voy a dejar que las claras queden a punto de nieve. ¿Qué es a punto de nieve? A que queden bien, bien batidas. Y ellas van haciendo como una espuma blanca. Eso es a punto de nieve. Ahí donde ustedes lo ven. Y eso es lo que necesito, que quede a punto de nieve. Hay dos maneras también de hacerlo. Acá tengo lo que es la azúcar. La azúcar nosotros la podemos refinar. A mí en realidad me encanta refinar la azúcar. Pero si ustedes no tienen el tiempo de hacerla, de refinarla, no la hagan. En realidad no les va a tomar tanto tiempo hacerlo tampoco. Yo acá sí lo quiero hacer. Vamos a ver si no me toma mucho. Ahí tenía una cucharada. ¿Por qué refinar la azúcar? Les voy a mostrar. Hay ciertos grumos que son demasiado, demasiado gruesos. Como estos que ven acá. Miren cómo queda cuando ustedes la refinan la azúcar. Y esto es cuando queda sin refinarse. Entonces con un pasconcito que tengan en la casa, la refinan. Que pasa que van a tener que poner bastante azúcar también porque va a llegar a un punto en que la mayoría de toda la azúcar que tienen es un poco más gruesa que la azúcar fina. Miren cuánto azúcar gruesa hay acá y miren apenas el poquito de azúcar fina que tengo abajo. De acá ya hubiera sacado las 12 cucharadas de azúcar que necesito. Miren cómo está ya el merengue. Pareciera que fuera merengue ya, pero en realidad no. Necesitamos endulzarlo, para eso vamos a ir agregando el azúcar. Pero eso es que esté a punto de nieve. A punto de nieve es que esté de esta forma. Ustedes le puedan dar vuelta y no pasa absolutamente nada tampoco. Queda bastante fuertecito en sí. Se sostiene él solo. Hay personas que le hacen así también. Yo siento que así toma más tiempo. La verdad. Pero opción de cada persona. Es bien poco lo que voy sacando de acá. Vamos a ver, voy a ir agregando. Cucharadas soperas. Una. Dos. Si veis no la rebalzo. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco y me falta. Llevo cinco. Acuérdense que llevo cinco, porfa. Porque si no después se me olvida. Cinco. Como les digo, si ustedes no quieren refinar el azúcar, no lo hagan. Pónganla así nomás. A mí la verdad que me gusta refinarla porque a veces cuando hacemos el merengue tiende a quedar con bastante grumo el merengue por el azúcar que está tan gruesa. O sea, esta es una forma en la que ustedes pueden cambiarle el aspecto. Y si ven, no es... Tanto a veces en el súper venden el azúcar que ya viene bien refinada. El azúcar que es bastante blanca, viene bien refinada. Miren, bastante gruesa. Dije cinco, ¿verdad? Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ya tengo el azúcar en un Ziploc. Esto me encantan estos Ziplocs. Les mantiene todo bien fresco en la refrigeradora, en el freezer, donde ustedes lo pongan. Les mantiene bastante fresco las cosas. Y duran bastante. Es una bolsa bastante resistente. Tiene su cosito para sellar en la parte de arriba. Así que eso les va a ayudar bastante. ¿Cuántas cucharadas eché? Ocho. Ojalá que saquemos de acá. Y si no, para matar tiempo, las últimas las voy a poner con azúcar así gruesa. A ver qué tal. Que intentemos. Solo son cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Qué dicen? ¿Salen de acá o no salen? Una, dos, tres, cuatro y sobró, miren, sobró, cinco salieron. Buen cálculo el que tuve. Entonces, una vez que está, miren, esta misma azúcar, nada más la volvemos a poner en la bolsa Ziploc. Porque es azúcar que se utiliza. Y solo, miren, la volvemos a sellar. Lo que me encanta es que esta parte que ustedes ven acá es la parte donde ustedes pueden escribir. Tal vez quieren poner algo en la refri, que sea pollo que condimentaron o lo que sea. Quieren ponerle la fecha que lo condimentaron y la hora. Entonces, ustedes lo pueden poner acá para que cuando lo tengan en el freezer ustedes ya saben. Ah, bueno, condimenté este pollo, por decir, el sábado a las tres de la tarde. Y hoy ya es sábado de hace dos semanas o hace una semana. Entonces, pueden ver la fecha y créanme que les funciona perfectamente. Ok. Voy a limpiar acá rapidito. Quiero que miren la consistencia de este merengue. Esta es una consistencia perfecta de merengue. Miren los picos que hace. Miren. Miren acá, acá, Basilio. Esto no pasa absolutamente nada. Cuando ustedes tienen un merengue así, no les pasa absolutamente nada. Víctor siempre piensa que me va a caer encima, pero nada que ver. Ahí está. Miren lo blanco que está. Queda bastante bonito. Ahora pueden utilizar el merengue. O pueden utilizar el chantilly. Voy a agarrar un chorrito de amaretto. Para darle saborcito. Huele rico, huele básico. Pura almendra. Esto lo que hace es darle un saborcito a almendra. Queda delicioso. Bueno. Perdón, metí la mano, pero tenía que. Ahora bien. Voy a agarrar acá las galletas y les voy a dar opción de lo que se puede hacer con las galletas. Las galletas yo en sí me gustaría ponerlas así, enteritas. Les voy a enseñar dónde lo voy a hacer. Para enseñarles a ustedes las diferentes formas de presentación. Tengo una copa de martini, tengo otras dos copas que no van a funcionar. Les voy a dar una lavadita porque siempre les tiende a caer polvito. Para que queden, como dice mi hija, que queden shiny, brillantes. Así que voy a lavar esto y voy a empezar a enseñarles lo que vamos a hacer. Ya tengo una por acá. Voy a lavar las otras dos. Me voy a ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos les enseño cómo poder armar ya estos postres de piña con un poquito de fresa. Así que ya regresamos. Decían que si podían o no podían y a tu vez por fin lo que pasó. Tú lo sabes mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional, infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 96 96 00 07, la voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 96 96 00 07. Noticias 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 Noticias, cobertura a las 24 horas. Compañía Broadcasting. Bueno, mi gente, estamos de regreso. Solo estoy secando las copitas para que queden, como les había comentado, que queden shiny, como dice mi hija. Lo único malo que esta me queda como mojadita y no es lo adecuado para estarla secando porque siempre tiende a quedar como pelucita. Y estas son las tres diferentes copas que ustedes pueden hacer para poder hacer la presentación de este postre. Así que, a ver, comenzamos. Comenzamos. Ya les voy a enseñar lo que vamos a hacer con la... Con la galleta. Voy a agarrar la piña. Y no la voy a cortar... En pedacitos. Y ven, son pedazos... Grandecitos. Por ahí anda un gato. ¿Verdad? ¿Será que anda en el techo o a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se está? ¿En serio? ¿Y por dónde se habrá metido? Pobrecito el gatito. No me gustan los gatos, la verdad. Bueno, ahí está. No voy a cortar tanto. Voy a agarrar las fresas, las lavaditas. Y voy a cortarlas. En rodajas. Me encanta cómo se hubiera visto esta fresa si no lo hubiera cortado. Ustedes pueden agarrar las fresas y cortarlas. Así, miren. Sin pegar hasta arriba. Pues allá se me fue. Pero pueden acá. Ahí. Miren. Y listo. Ahí tenemos otro. Está claro de acá. Y ahí está. Ahora bien. Con la galleta, como les dije, digamos, vamos a hacer este del martini primero. La galleta la podemos triturar, lo podemos hacer, pues la podemos simplemente cortar. Yo les recomiendo estas galletas porque de verdad se ponen bien, son duras, pero cuando ya se mojan un poco, tienden a ponerse bastante suave y tienen un sabor bastante rico. Me hubiera encantado poder combinarlas con las de coco, pero no me fijé, decía naranja. Así que, pues, igual me funciona. Vamos a probar. Quedó con un sabor tan rico. Ya les voy a dar a probar. El merengue con ese amaretto. Créanme que quedó espectacularmente delicio. Vamos a agarrar una cuchara. Voy a poner un poco. Ustedes pueden hacer el filling también, si desean, queso crema y azúcar glas. Esa es otra manera que pueden hacerlo para que tenga un sabor bastante rico. Miren, queda bastante. Vamos a agarrar un poco de piña alrededor. Y vamos a agarrar y le voy a poner unas fresitas. Nada más. Y vamos a volver a llenar la parte de arriba. Ustedes pueden meter esto a la refri para que se les compacte un poco más, te haga un poco más helado. Esa es con puro merengue. Pero, como les digo, pueden cambiar la conceptura. Hoy no me pude contactar con ustedes por las redes sociales porque si bien he estado full ocupada de las manos. Es imposible poder colaborar ahí. Ahí está. Miren. Miren qué bonito se mira. Lo podemos dejar así para tener una presentación que se ve bonito. Voy a hacer uno más chiquitito por acá. Voy a poner la galletita entera. Así como ustedes ven ahí. Voy a agarrar un poco del relleno. Voy a agarrar un poco de piña. y lo que voy a hacer con este es cambiar a ver fácil, ¿verdad? Cortar acá las fresas que había utilizado y nada más la voy a poner por acá. Ahí. Y después acá la parte de arriba. Y les voy a mostrar cómo hacerle unos picos. Una vez que ustedes pongan este merengue así. Les voy a mostrar cómo hacerle unos picos bastante fáciles. Solo se necesita un tenedor. Bueno. Si yo pudiera saber qué me hicieron todos mis tenedores sería bueno. Acá tengo uno. Voy a lavarlo porque escupa uno de metal. Y agarran y nada más hacen esto. Miren. Con el tenedor. Está mojado. No funciona mojado. Solo seque bien. Ven que todas esas cosas influyen. No pude levantarlo porque estaba mojado. Mi mano también estaba mojada. Todas esas cosas incluyen a la hora que ustedes estén haciendo cosas en la cocina. Así que también y si tienen un flameador pueden agarrar y ponerlo encima para poder cambiarle un poco el aspecto de lo que tenemos arriba. Si quieren utilizar en vez del merengue la crema chantilly lo pueden hacer perfectamente con la leche. Yo pues por cuestión de tiempo no lo hice. y por acá les voy a enseñar otra manera también que puedan hacer. Podemos combinar las galletas. Combinamos fresas. En el juguito que tengo acá de la piña este juguito se puso un poco en la parte de abajo para que moje la galleta voy a al merengue. ahora voy a agarrar piña pero voy a agarrar y voy a poner trozos ahí está súper me ocupo como dicen cheque miren dejé el pedazo de piña ahí en medio un poco de fresa ay pobrecito ese gato tienen que llamar para que los ay a mi no me gustan los gatos porque en realidad nunca se me olvida más bueno si estaba más pequeña pero ahorita grande los he escuchado lloran como niños de verdad lloran como bebés y me parece tan moroso miren acá me quedó un pedacito vamos a poner aquí para tapar ese espacio lo voy a dejar así y voy a agarrar esta que está bien bonita y nada más voy a cortarla para poder ponerle en el cel ahí está pudieran dejarlo así o si no pueden poner la parte de abajo de la fresa si ustedes quisieran dejar así o si no simplemente agarran le ponen la fresa como al revés y listo así que hay tres maneras que pueden hacer este delicioso postre es un postre bastante fácil que no les toma nada de tiempo poder hacerlo en realidad son ingredientes que pues como para hacer el merengue con huevos y azúcar que lo podemos tener en la casa podemos decir bueno no tengo ahorita como mil cosas que hacer necesito ver qué hago tengo un postre tengo gente que va a venir rapidito invitado o algo así por el estilo entonces esto es algo rapidito que pueden hacer en casa porque con huevos y azúcar se puede lograr un merengue delicioso si ustedes tienen pues el amaretto o si no tienen amaretto pueden agregarle la vainilla que la vainilla queda súper bien para poder hacer esta receta yo me termino de poner mi ganchito y me despido con ustedes espero que les haya gustado la receta del día de hoy y que por supuesto también puedan ustedes elaborarla perdón en casa nos vemos mañana viernes con una deliciosa receta como siempre a las 11 de la mañana aquí por canal 6 chao chao les deseo un feliz día